¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video después de tanto tiempo y en esta ocasión les traigo un video de Free Fire porque es un juego al que ya le he dedicado bastante tiempo así que espero sacarme una buena partida de aquí en Clasificatoria, ya como ven ya he matado a tres aquí en Clacktower sino que hay un puto campero de mierda que está por allá pero no quiere salir la maldita rata ¿Qué significa? ¡Peligro! Wow, ojo, eso significa peligro man, mucho peligro man Hay un paso de mejorar armadura aquí Este lugar no me lo sabía yo Como recientemente he estado entrando en Clacktower pues no conozco mucho pero me defiendo bastante bien, ¿sabes? Ok, estamos en zona así que el otro cabrón tiene que venir, sí o sí Sí o sí tiene que venir, si es que está por acá, claro Wow, wow, que vamos a ver también, ah ya, no, ¡no! It's ok, vamos a ver, ¡ah! Is this a如ge de la ojo? No, 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 van a ver, ojo ojo que hay alguien allá y bueno no sabemos que armas tenga pero igualmente aún está muy lejos yo creo que pidieron un drop ok vamos a ver eso era lo que quería que él se fuera a espiar vamos a ver eso era lo que quería vamos a ver que cosas tenía porque la verdad es que no me jodas que rico papi así me gusta que tengan muchas cositas aguántame me voy a subir un momento acá para acomodar el equipaje que que las balas de momento de momento así está perfecto vamos a ver ojalá ojalá que el men que pidió el dron le haya salido escuché paso no 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 le haya salido un lanza pepardos porque esta arma así por sí sola no es que tenga mucha munición no sé no sé que el hijo de puta está en en por allá arriba campeando como una rata menos mal la zona cierra por acá así que ojo mejor me cambia pared de hielo pared de hielo un drop cayó cerca vamos a tener que ir con cuidado la zona se está cerrando vamos a ver si algún ecoe por acá se va hacia ese drop esto tiene balas perfecto dime que alcanzó a llegar llegó 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 a una grosa it was at this moment that he knew he fucked up thank you man thank you very much man thank you very much me voy para zona ojalá no me encuentra nadie de frente por acá puede que haya alguien ahí en ese edificio también en este edificio de acá vamos a ver vamos a ver no tenemos que pensar con cabeza fea ya 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 he hecho bastante uff uff tenemos víctimas víctimas por acá bro eh mire ay veanle apuntenle bien hey que va es imposible medio head que niño rata oye tú que niño rata eres que niño rata míralo y se queda tan tranquilo es un novato de mierda no mames que puto niño rata para que mueras ahí bueno supongo que hasta aquí el video mmm la verdad es que es como si hubiéramos ganado la partida porque prácticamente me dieron lo mismo que se hubiera ganado gracias a las bajas que me hice 7 kills y bueno hasta pronto la partida no Gracias.